Cuentos clásicos con los teleñecos Representan los tres cerdicos, rey vidas, Pedro y el lobo Hola, ya sabéis, soy el gran Gonzo Y yo soy Rizzo, la rata Bienvenidos al teatro, Ñeco Hoy vais a ver fábulas antiguas ¿Anti qué? Antiguas, cucucuentos viejos ¿Pero no los tenemos nuevos? No, digo, sí, pero es que los cuentos viejos le gustan a todo el mundo No sé, me parece un timo Nadie compra una peli nueva para ver cuentos que se sabe de memoria ¿Quieres callarte? Nuestro primer cuento es ese gran clásico que se titula Los tres cerditos ¡Vamos a verlo! Sí, 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 vamos Disculpe, el servicio de señoras ¡Vamos! 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 ¡Demela! Oye, oye, que empieza, oye ¡Vamos! ¡A qué esperar! ¡Vay, vay, vay! ¡Luce! ¡Dale, dale, dale! ¡Luce! ¡Sí! ¡Luce! ¿Qué es el patio? Pues vaya un patio He pagado una silla de montar y me dan una butaca Cuánta gente ha venido a vernos Era así una vez una casita preciosa en la que vivían el cerdito Andy, el cerdito Randy y su hermana la cerdita Sandy ¡Ah! ¡Esos son los tres cerditos! Exactamente, los tres vivían con su padre, papá cerdo, pero eso iba a cambiar ¡Andy! ¡Randy! ¡Basta ya! Sí, señor Y señor Ha llegado la hora de que salgáis al mundo y os construyáis vuestras propias casas ¿Nosotros solos? ¡Pero por ahí andan lobos! Vamos, vamos, no hay nada que temer Sois chicos fuertes y listos, podréis cuidaros solitos No lo decimos por nosotros, lo decimos por nuestra hermana Sandy Sí, no es más que una chica Es cierto, por eso los chicos cuidaréis de ella Esa es Sandy, la pequeña cerdita ¿A eso llamas pequeña? Te he oído, grosero Sandy, nena, prepárate para irte de casa ¡Oh, papá! Estoy lista, pero antes quiero enseñarte una cosa Mira, papá, son los planos de una casita muy mona, de ladrillo, muy funcional Equipada con sistemas de seguridad, de alta tecnología Para evitar la entrada de depredadores, sobre todo de lobos Vaya, mira tú esta, se ha dibujado una casa Tú tranquila, querida hija, tus hermanos cuidarán de ti Sí, tranquila, pues no faltaría más Cuidaremos de ti Así que los tres cerditos se marcharon a construir sus propios hogares Sandy construyó una casa de paja Sandy construyó una casa de palos Y Sandy construyó una casa de ladrillo muy funcional Equipada con sistemas de alta seguridad ¡Vale! ¡Eso ya lo he dicho yo! ¡Chicos, chicos, chicos! En esa casita de paja y en esa otra de palos No estaréis muy protegidos cuando venga el lobo No hay nada que temer No, porque somos chicos fuertes y muy listos Y podemos cuidarlos solitos ¡Ah! ¡Qué burro! Parece mentira que seamos hermanos Esa misma noche, mientras los tres cerditos dormían cada uno en su casa Llegó el lobo ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Una casa de pájaro! ¿Quién es? ¡Cerdito! ¡Cerdito! ¿Me dejas entrar? No, no te dejaré Que me quieres zampar ¡Pues aullaré y aullaré! ¡Y tus pañuelos machacaré! ¡Ey! Esto no puede ser así A ver dónde está ¡Esto está mejor! ¡Pues soplaré! ¡Y soplaré! ¡Y tu casa tiraré! ¡Piro, rey! ¡Pasa! ¡Ay, el lobo! ¡Randy! 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 ¡Boo! ¡Randy! ¡Es el lobo! ¡Es el lobo! ¡Randy! ¡Eh! ¡Una casa de palos! ¡Cerditos! ¡Cerditos! ¿Me dejáis entrar? No te dejaremos ¿Qué nos quieres zampar? ¡Pues soplaré y soplaré! ¡Y la casa tiraré! ¡Es un lobo! ¡Y te lo dije! ¡Aaah! ¿Se me olvida decir algo? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Porque ahora mismo voy! ¡Sanji! ¡Ábrenos! ¡Sanji! ¡Sanji! ¡Es que no puede entrar ni descansar! ¡Camanita! ¡Que voy! ¡Vaya! Esta sí que es sólida ¿Ah, sí? ¡Pues no creas que tú eres un peso pluma! ¡Aaah! ¡Ay, Chanty hermanita! ¡Por favor, sálvanos del lobo! ¿Del lobo? ¡No puedo! ¡Soy chica! ¡No, no, 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 no! ¡Eres tan lista y tan fuerte como nosotros! ¡O más! ¡O más! ¡O más! ¡Sí! ¡Mucho más fuerte! ¡Y mucho más lista! ¡Somos unos tontos! ¡Idiotas! ¡Escúpidos! ¡Vale, vale, vale! ¡Basta! Podéis quedaros, pero con una condición ¿Qué condición, Sandy? Si refugio queréis aquí encontrar Debéis aprender una trivial lección Y si venís a mi puerta a llamar Chicos, muestradme consideración Consideración Veréis que hay mucho que admirar A consideración Y su puerta te abrirá ¡Oh, oh, 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 oh! Sí, lo que estás buscando es una chica Medio lela Bastará con alabarle su verdad ¡Ah, si al final prefieres una amiga para siempre! Pues demuestra que la aprecias de verdad ¡Oh, hablarás de mi bondad! ¡Y hablarás de mi belleza! ¡Hablarás de mi sentido de lujur! ¡Mas si vienes buscando protección en mi morada! ¡Averigua como soy en mi interior! Si acudís a su puerta a llamar Chicos, muestradme consideración Consideración No solo por mi buen delante Consideración ¡Venga, no seáis ignorantes! Verás que hay mucho que admirar Consideración Y así mi puerta se abrirá Consideración No porque sea así hermosa Consideración No porque sea primorosa Veréis que hay mucho que admirar Consideración La puerta que abriré Y abrirá ¿Qué podrás pasar? A la mañana siguiente Al despuntar el día El lobo regresó Cerditos, cerditos ¿Me dejáis entrar? Cerditos Cerditos, cerditos Dejadme entrar Tenéis que decir No te dejaremos que nos quiere estampar ¿Estás sugiriendo que nomes el cuento, Sobobo? Hombre, yo solo quería Decía Está bien Soplaré Y soplaré Y la casa tiraré Tiene que haber otro sistema ¡Tiene que haber otro sistema! ¡Hemos ganado el lobo! ¡Hemos ganado el lobo! ¡Un momento, un momento! ¡Callad! ¡Llaman a la puerta! Abre tú, Sandy Sí, tú, tú, tú ¡Una pizza, señora! ¡Oh, qué bien! Dice Extra Queso Anchoas Cebolla Pasas Pimientos Y chocolate ¡Mi favorita! ¡Espera! Pero a pesar de las adversidades El lobo no se rindió Y concibió un plan de lo más deshonesto y despreciable ¡Qué amable eres! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí está Papá Noel! ¡Con regalos para tres cerditos buenos! ¡Oh, oh, oh! ¡No, papá Noel! ¡No, papá Noel! ¡Regalos, regalos! ¡Regalos, regalos! ¡Para ti, para más regalos! ¡Eh! ¡Alto, alto, alto! ¡Pensad! ¡Pensad! ¡Navidades en diciembre! ¡Ajá! ¡Y ahora estamos en pleno verano! ¡Se ha adelantado! ¡Se ha adelantado! ¡La Navidad se ha adelantado! ¡No pueden ser mis hermanos! ¡Sin carrabiña! ¡En verano! ¡Siempre me toca hacerlo todo a mí! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, oh! ¡Fuego! ¡Este nuevo final no me gusta! ¿Dónde va Papá Noel? ¿Volverá en Navidad? ¡Estos no pueden ser hermanos míos! ¡No! ¡Bien! Como veréis, los tres cerditos vivieron felices, comieron perdices y... fin. ¡Eme! ¿Dónde está Rizzo? ¡Eh, tú! ¡Hay que hacer unas palomitas! ¡Ey! ¡Qué asco de palomitas! ¡Hay una rata dentro! ¡Vaya un tío tiquismiquis! ¡Oh, y es de muy mala educación comer delante de la gente! ¡Ah, pues perdón, pero es que yo no me cansaría de comer palomitas! ¡Je, je, je! ¡No hay nada que sea bueno en exceso, Rizzo! ¿Y qué quiere decir eso? ¡Bueno, ahora lo sabrás, porque de eso trata nuestro próximo cuento! Y a propósito, ¿quieres contarlo? ¡Aquí yo soy actor! ¡Bye, bye! ¡Pues discúlpeme, señor Brando! Este cuento, señoras y señores, es la historia del rey Midas. Era así una vez hace mucho, mucho tiempo. Un rey llamado Midas y su mujer eran los soberanos de un reino en el que a falta de paz había problemas económicos. ¡Ojalá hubiera paz! ¡Ojalá hubiera pasta! Pero su reino seguía siendo pobre y tumultuoso. Hasta que un día de verano, mientras el rey Midas daba un paseo, encontró un sátiro dormido. ¡Disculpe! ¡Ay, mamá, déjame cinco minutos, por favor! ¡Mamá, estás verde! No, soy tu madre, soy el rey Midas y este es mi reino. ¿Quién o qué eres tú? ¡Uy, soy un sátiro mitad gonzo mitad cabra! Pues oiga, señor sátiro, esto estoy durmiendo en mis rosas reales. Delito que aquí castigamos con la muerte. ¡Eh, muertes! ¡Oíd, eso será una broma! Por dormir sobre las rosas, entonces a saber qué les haréis a los pulgones. Sí, quizá el castigo sea un poquillo duro. Duro decís, esperad, hagamos un trato. Suponed que no me matáis y yo os concedo un deseo. ¿Un deseo? ¿Un deseo? ¿Un deseo? ¿Cualquier cosa? ¿Qué deseáis? Yo deseo que haya paz en todo el mundo. ¿Dinero? Dinero. El rey Midas desea mucho dinero. No es verdad. Tú te callas. Muy bien. ¿En qué moneda deseáis el dinero? Tenemos dólares, dragmas, trancos, rublos, libras, baracijas, oro, joyas, velas... Oro, 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 oro. Marillos de oro, broches de oro, ricitos de oro... Ah, no, ese es otro cuento. No, 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 no. Y además hay citros de oro, toque de oro, hay colinas... No, 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 lo de antes, eso de antes. Ricitos. No, no, después de eso. El toque. Eso es, eso es. Ah, una elección excelente. Pero, reina Midas, lo que yo quería pedir era paz en el mundo. Midas, Cielín, con esto harás tu reino más rico de lo que nunca has soñado. Pero hay cosas más importantes que el oro. ¿No te aprieta tu corona demasiado? Daos prisa, señor, tengo el baño preparado. Ha dicho toque de oro. Ha sucedido. Bueno, llamadme si algo necesitáis. Pero no nos ha dejado ni un manual de instrucciones. ¿Cómo funcionará lo del toque? ¡Ah, mira, qué horror! He tocado esta rosa y se ha convertido en oro. ¡Qué pena! ¿Pena? Oh, Midas, no me seas zombie. Somos ricos, somos muy ricos. Todo lo que toque se convertirá en oro. Mi sombrero, señor, mi sombrero. ¡Uy, uy, uy, uy! Tengo un sombrero de oro. ¡Oh, rey, mi rey! ¡Tocad mi caldero, mi caldero! ¡Oh, mirad, mi caldero! ¡Es de oro! ¡Y mi sombrero también! No se puede comprar la belleza del mar. El sosiego y la paz es lo que a mí me va. ¿Nidos? Es muy fácil, basta con tocar. Todos tus sueños se hacen realidad. La vida toma un color, oro, reluciente. No es fulgente. ¡Viertamente! ¡Basta con tocar! Para que todos vuelvan a gozar. Cúbreles y de nuevas sensaciones. Y adquisiciones. Es muy fácil, basta con tocar. Sí, pero nuestros amigos... ¡Venga, ya! ...valen un potosí. No más tiñes surgen amistades. A montones basta con tocar. ¡No eres pena! Para que seas el más popular. ¡Por favor! ¡No seas quejica! ¡Qué mal vivir de ese modo! ¡No seas bobo! ¡Vale todo! Y con tocar. Todo en la vida puedo disfrutar. No te molestes en buscar decoro. ¡Con 10 de oro! Es muy fácil, basta con tocar. ¡Ula, ula, ula! ¡Miras, mira! ¡Cómo se acumula! ¡Bum, bum, bum! ¡Ula, ula, ula! ¡Mira, na, na, na! ¡Tú vas a controlar! ¡Toca esta escoba! ¡Que nunca te podrás saciar! ¡Esto es! ¡Qué gran deleite! ¡Tú con tu austeridad! ¡Yo con mi gran bondad! ¡Gracias, amigos de la Francia! ¡Qué fantástico, esplendido, magnífico! ¡Todo se arreglará! ¡Todo se arreglará! Traigo a mi flora porque quiere convertirse en vaca de oro. ¡Sí! ¡No convierto vacas! ¡Vamos, vamos! ¡Todos fuera, todos fuera! ¡El rey está cansado! ¡Fuera, fuera! ¡Volved mañana! ¡Muy bien, gracias! ¡Y sin vacas! ¡Oh, vamos, Cielín! ¡Vamos! ¡Tienes que comer un poco! ¡Como quieras! ¡Pues a la tira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Siéntate, Cielín! ¿Quieres, quieres una fruta? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya no lo aguanto! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, Midas! ¡Oh, se ha convertido en oro! ¡Oh, oh! ¡Midas! ¡Contéstame! ¿Estás ahí? ¡Midas! Sí, el rey se había convertido en oro Y la reina Midas, además de todo el oro que quería Tenía un grave problema ¿Qué miráis? ¡Venga, a bailar! ¡A bailar! ¡Ay! ¿Qué tal te ha ido el día, Cielito? ¡Ah, sí! ¡No me digas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Saluda, Cielito! Oye, tiene un bronceado de lo más dorado ¿Has visto? ¡Claro! ¡Como el rey tendrá rayos uvas! ¡Por muy de oro que fuera, el rey Midas ya no era un monarca divertido! Así que la reina pidió ayuda a sus consejeros ¡Ayuda! 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 Primero vino el médico real Doctor, doctor, ¿cree que podrá volver a ser el mismo de antes? No, pero, pero tened un abrillantador Luego vino el orcebre real Es de oro de ley Le puedo dar trescientos por la rana ¡Y después vino el bufón real! Vamos a ver una adivinanza ¿Por qué al rey Midas le dan tantas pipas? ¡Se las echará el loro! ¡Lo cogen! ¡Se las echará el oro! ¡Oh, Cielito! La reina Midas había perdido la esperanza Pero se acordó de que aún podía hacer un último intento ¿Dónde está el sátiro? ¡Tú, sátiro! ¡Contesta, sátiro! ¡Medio cabra! ¿Qué deseas? Iba a darme un baño ¡Ay, hijo, al fin! Ahí va, fijaos A mí me sentencian a muerte por arrugar unos pétalos Pero el rey hasta puede revolcarse en los macizos ¿Veis? Eso es lo malo que tiene la monarquía ¡Cierra el pico! Oye, el toque de oro ese no funciona bien No, pues, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué ha pasado? ¡Que el rey se ha convertido en oro! Ah, eso podría ser un problema Haría lo que fuera por recuperar a mi rey ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor! ¡Señora, no os arrastréis! ¡Yo os devolveré a vuestro rey! ¡Sí! ¡Y esto os va a encantar! ¡Pero vos! ¿Bromeas? No O eso vos quedáis con vuestro pisapapeles Bueno, está bien Yo no, yo no quiero tener más oro Mujer, tenéis que poner más sentimiento Yo, yo no quiero tener más oro El amor es más importante que todo el oro que haya en el mundo ¡Oh, mi reina! ¡Sátiro! ¡Ved! ¡Me he librado de ese maldito toque de oro! ¡Oh, mira! ¡Oh, mi reina! Hoy tengo una idea Os habéis portado tan bien, tan bien Que voy a concederos un deseo gratis ¡Oh, mira qué amable es el sátiro! Pues, yo deseo que haya paz en todo el mundo ¡Un picamatic! ¿Un picamatic? ¿Un picamatic? Sí, un picamatic Un aparato de esos que rayan, pican, cortan y pelan patatas ¡Nos los piden a cientos! ¿Los tenéis en verde? ¡Pues claro! ¡Oh! ¿No es magnífico? ¡Ahí va! ¡Me lo dejáis! Después de que te bañes ¡Vaya! Y el rey Midas, la reina y el sátiro Usaron el picamatic para invitar a una gran cena A todos los habitantes del reino Y todos fueron felices, comieron perdices y sin ¡Peso! ¡Hola, Gonzo Cabra! Déjate de rollos No puedo quitarme las pezuñas Cuenta tú la siguiente historia Vale, vale Esta es la historia de Pedro y el Lobo ¡Oh, no! ¡Si ahí también salgo! ¡Ay! Érase una vez... ¡Ay, ay, ay! Érase una vez... Un pastorcillo que... Que además de entrar tarde en escena... ¡Ritza! Tenía cierta tendencia a exagerar ¿Qué fue eso? Parecía un... ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¿Estás segura? ¡Un terremoto! ¡Auxilio! 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 ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Auxilio! ¡Un terremoto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ha dicho un terremoto! ¡No hace hasta el alcalde! ¡El alcalde! ¡El alcalde! ¡El alcalde! ¡Un momento, un momento! ¿Qué es lo que pasa? ¡El alcalde! ¿Qué va a hacer para prevenir los terremotos? ¡Estamos en peligro de extinción! ¡Para los infestores! ¡Tiene que hacer algo! ¡Pero yo no he sentido ningún terremoto! ¡Lo ha sentido alguien! ¡A ver! ¡Alguna desvibración! ¡Pero a ver! ¡A ver! ¡¿Quién ha dicho esa tontería?! ¡Yo no! ¿Qué? ¡Sabía que habías sido tú, pastor! Tienes que dejarte de exageraciones o cuando ocurra algo malo de verdad ¡Nadie va a creerte! ¡Perdón, señor alcalde! ¡No volverá a pasar! ¡Lo prometo! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Y perdone! En fin, ¿alguien quiere tomar algo? ¡Pero al día siguiente, mientras lavaba sus calcetines! Bueno, y ahora tengo que ponerlos por ahí para que se sequen ¡Ah, aquí estarán estupendamente, sí! Y como hace son, se secará ¡Me ha caído agua! ¿Agua? ¡Sí, agua, agua! ¡Me ha caído agua! ¿Será un... ¡Maremoto! ¡Maremoto! ¡Sí! ¡Un maremoto! ¡Un maremoto! ¡Maremoto, auxilio! ¡Maremoto! ¡Un maremoto! ¡Un maremoto! ¡Un maremoto! ¡No, no, 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 no! ¡Un maremoto! ¡No, no, no, no! ¡Qué horror! ¡Un maremoto! ¡Acaí! ¡Ya, caí! ¡Señor alcalde! ¿Qué va a hacer para prevenir los maremotos? ¿Eh? ¡Estamos en peligro, destino! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tiene que hacer algo! ¡Sí, sí! ¡Un maremoto! ¡Aquí no puede haber maremotos! ¡El mar más cercano de aquí está! ¡Miles de kilómetros! ¡Oh! ¡Márenos mal! ¡Vaya por Dios! ¡Cosas de Pedro! ¡Ya lo suponía! ¡Vamos todo el mundo a casa! ¡Pero si hubiera habido un maremoto! ¡Me habríais dado las gracias! ¡Me... me... ¡Las habríais dado! Y otro día, no mucho después, el pastor estaba cuidando sus ovejas... ¿Quién tiene un tres? ¡No, mires! ¡Hay sitio para otro! ¿Se siente quizá en la próxima mano? ¡Eh! ¡Pero si eres el lobo que estás haciendo tú aquí! ¡Eh! ¿Qué? ¡Imposible! ¡No, no! ¿Quieres a comerte a mis ovejas? ¡El lobo! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡El lobo! ¿Crees que bocear te va a servir de algo? ¡El lobo! Yo en tu lugar me largaría. Van a venir más de un millón de vecinos a darte caza, ¿sabes? ¡El lobo! ¡El lobo! ¡No te molestes! ¿No ves que te conocen? Has lanzado tantas falsas alarmas que ya nadie te creerá. ¿De veras? Sí. No vendría nadie, aunque gritases hasta ponerte azul. ¿Pero si ya estoy azul? Sí. Bueno, es igual. Te diré lo que voy a hacer. Te doy 24 horas para buscar ayuda. ¿Por qué me vas a dar 24 horas? Porque este cuento para modernizarse necesita aumentar su tensión dramática. Ya, ya. Muchísimas gracias. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Lobo! ¡El lobo! 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 ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Tiene que creerme! ¡Un lobo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Escuchad! Lo siento, pastorcillo, pero nos has alarmado tantas veces que no nos podemos guiar. Ahora ya no te creemos. ¡Pero puedo probárselo! ¿Piensas que nos engañas? ¡Pues ya no! ¿Qué pasa? Se está cayendo el cielo. ¡Eso ya me lo sé yo! Estamos hartos ya de sufrir. Nos matarás con tanto mentir. ¿Y piensas que nos engañas? ¡Pues ya no! La inundación y el carremoto, la araña monstruo y el gran león. ¡Qué horror! La oruga mortal y el maremoto. El rique roto y el tiburón. El lobo azul, la horrible momia y los vampiros que sembraron terror. ¡Qué presunción! Cuando exageras, ¿acaso esperas nuestra atención? No nacimos ayer, ¿sabes? ¿Piensas que nos engañas? ¡Pues ya no! Se está cayendo el cielo. ¡Eso ya me lo sé yo! Estamos hartos ya de sufrir. Nos matarás con tanto mentir. ¿Piensas que nos engañas? ¡Pues ya no! Al empezar, nos preocupaba. Pero ahora, igual nos da. ¡Están farol! Te conocemos. No molestes. ¡Vete ya! ¿Piensas que nos engañas? ¡Pues ya no! ¿Se está cayendo el cielo? ¡Eso ya me lo sé yo! Estamos hartos ya de sufrir. Nos matarás con tanto mentir. Si piensas que nos engañas... ¡Aprender no engañar a nadie! ¿Piensas que nos engañas? ¡Pero bueno! ¡Pues ya no! Alcalzo, ¿piensas que nos engañas? Solo intento decir que hay un lobo por allí. ¡Pues ya no! Yo lo he intentado. Pero el alcalde tenía razón cuando me dijo que tanto exagerar me traería problemas. Lo siento, mis amiguitas de peluche. Yo quise salvaros. Pero soy un triste fracaso. Ya no merezco llevar este callado. ¡Adiós! Bueno, ahora que por fin el pastor ha aprendido la lección... ...creo que es buen momento para ponerle fin a este cuento. Sí, mejor antes de que empiece la violencia gratuita. Fin del cuento. Finito. Bien. Y ya fueron felices para siempre. Pero a pesar de lo que dijeran las ovejas, el cuento no había acabado. Porque al cabo de una hora el lobo volvería dispuesto a zampar. ¿Dónde? ¡Eh! ¡Oye, tengo una idea! ¿Cuál? ¿Alguien se acuerda de mi primo Norman? ¡Uno por parte de madre! ¡Pues... ¡Fantástico! ¿Lo ves, pastor? Parece que nadie ha querido venir a ayudarte. ¿Qué es cierto? Las falsas alarmas destruyeron toda mi credibilidad. Bueno, pues... ...llegó la hora de cenar. Tengo un hambre del lobo. ¡Ja, ja! Sentido del humor, hombre. Verá, me va a perdonar el lobo, pero hay una monstruo oveja. ¿Eh? ¡Monstruo oveja! ¡Vamos, vamos, pastor! ¿Qué te hace pensar que voy a caer en una trampa tan tonta? Yo solo le digo que hay una oveja monstruosa. Eso no tiene sentido. ¿Qué es eso de una monstruo oveja? ¡Muy bien, Norman! Así que esta era la monstruo oveja. ¡Norman! 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 Y así fue como el pastor, con un poco de ayuda de las ovejas... ...y su enorme primo Norman, las salvó. El alcalde le dio una medalla. Por no gritar que viene el lobo, salvo cuando vino un lobo. ¡Bien! La gente de la aldea y las ovejas se alegraron mucho... ...y todos vivieron felices y comieron perdices. Bueno, casi todos. Por favor, ¿me quieres dejar ya? ¡No! ¡Y fin! Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima vez que será cuando Ritzo os diga... ¿Eh? ¿Cuándo comemos? ¡Suego, Ritzo! ¡Ahora es la hora de la polca! ¡Yujú! ¡No, no, yo creo! ¡No sabía bailar de la polca! ¡No! ¡No, no, yo creo! ¡No, yo creo! ¡No, yo creo! ¡No, yo creo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.